Cumbia en mi tierra Cumbia en mi tierra, cumbia sabrosa Cumbia que baila la verde palmera Y vuela el aroma de rosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi bella arenosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila la bella arenosa ¡Ya lo tomás! Cumbia en mi tierra, cumbia sabrosa Cumbia que baila la verde palmera Y vuela el aroma de rosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi bella arenosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi bella arenosa ¡Estás oyendo Aníbal! ¡Mociona esto! ¡Ja! Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila la bella arenosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi bella arenosa ¡Mociona esto! Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia de la bella arenosa Cumbia de la bella arenosa Cumbia de la bella arenosa Cumbia de la bella arenosa